Jeremías 33, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Padre, gracias por traerme al show del mediodía por seis años a hacer esta oración. Gracias por bendecir a Color Visión y al show del mediodía y a todos los que funcionan en ambas instituciones. Pero ahora Dios, que una sindemia de mentira y de engaño, nos afecta. Trae salud para todos los hombres, varones y hembra en todas las naciones. Te lo ruego Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, buenos días, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Sí, Señor, a este inicio de semana, también al mes. El mes que nos coloca en la antesala, ya del final de este año, un año de muchos problemas que hemos tenido que enfrentar y seguimos haciéndolo con la callardía, pero con la decisión que tenemos nosotros, los dominicanos, las dominicanas. Empezamos este desafío y lo empezamos hoy en esta telerealidad que es el show del mediodía. Bienvenidos todos. Gracias por ver el video.